Bueno, ahora bueno Hola chicos, hola Snippy. ¿Cómo estás hoy? México es muy lindo, sólo gente no sabe cómo se le hicieron Supongo que el único lugar no me está preitto muédo Sí. ¿Qué haré de faculdade? Vamos a hacer lo que lo hacemos. Quiero hacer un almacén de car wash de la soja que es un almacén. Es mi nombre es Dac-Faes. Es mi nombre es Dac-Faes. Me llevó a hacer el almacén de Náhar. ¿Y tú? ¿Como que Auntie? Seguiste por los huevos guías. Entonces, se va a poder hacer el plazo. ¿Te acuerdas? Mi nombre es el plazo. Y ahora sí, mira. ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, me quiero dejar de priedad y volviendo a mi gente. Me cuidao. Tú lo hagas a ti, y you tí. Tú lo viva, y yo lo voy, no lo voy a hacer de tu perfil. Te voy a ver. ¿Muchas de fuente de tu pele? Tú me metiste. Nací otra. No病í, yo leí, yo leí que has hecho las cosas. Y yo leí que me gusta más que lo llevaba. Yo no soy como una mujer. Yo no soy capaz de lo que él estaba decía. Así que no iba a la gente a una mujer y me iba a la mujer. ¿Qué son Yani? Y estaba en la casa. Si, no, la tiene. Lo que es el medio más tiene que tener la quinto. Es mi trabajo. No, lo que nos hicimos. ¿Qué te hicimos? ¿Qué te la de? ¿Qué? ¿Vedá ya? ¿Qué es la gente? ¿Qué es la gente? ¿Qué de mi persona? ¿Qué es la gente? ¿qué te gustaría tener en el Bordeaux? Y una cosa que nos acompañaba porque sepamos. ¿Qué dice esta? Que usamos en el Kiepano, ¿tienes la paredes? ¿Qué son las paredes? No, no, no. La paredes de ahí, ¿qué? Era que aula de él, ¿qué le dijeron, oye? Esto fue, vamos. otra vez, hace que apenas vamos a la casa. Karolás, en la casa. Le disculpí aizar la casa con la casa de abuela. ¿Juntó con el Eamon comienzo del Kuehme? Cuando le decliné la casa. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!